Desde hace tiempo las mujeres migrantes y hasta menores de edad son víctimas de violaciones sexuales en su camino a través del país, pero ahora lo aceptan, obligadas como parte de un intercambio sexual a manera de pago para protección y que nadie más las violente de esa misma forma, según revelaron en entrevistas migrantes abordadas en atención por estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. El director de dicha facultad, César Arnulfo de León Alvarado, recordó que esta situación se detectó por el mismo padre Pedro Pantoja, eterno luchador por los derechos humanos de personas migrantes y cuyo legado sigue siendo ejemplo aún después de su muerte. Pues hemos detectado lo que también ya muchos años el mismo padre Pantoja, en paz descanso, un gran luchador por este tema también de las personas en situación de inmigración, pues ya había documentado, hemos confirmado eso, que hay situaciones de violencia y que hay estrategias también de supervivencia, ya le llamaríamos así, porque hay veces que se hacen, pues digamos, estas alianzas también paliativas, decir, bueno, prefiero, no sé, hacer un intercambio sexual con una persona que me va a cuidar en el trayecto a que abuse de mí cualquier otra persona, ¿no? Y hemos constatado que esto sigue y que muy seguramente se incrementará porque ha aumentado también la presencia de mujeres en tránsito y de niñas. Esta realidad se hace presente dentro del mapa de riesgo que se está georreferenciando en la investigación llamada Derecho y Acceso a la Salud de los Migrantes, trayectoria de atención de la salud de las personas en movilidad por ciudades del noreste de México y del Valle de Texas, que abarca desde Chiapas y estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Lo más seguro es que desafortunadamente sigue aumentando y que si no hay una estrategia justamente más robusta, lo que al menos pudiéramos ofrecerles el acompañamiento, el seguimiento y es el darles al menos estas indicaciones de dónde pueden estar los mayores riesgos, porque no hay otra forma, al menos hasta el momento, de poderles garantizar desafortunadamente su libre tránsito con seguridad. Hay un grupo de investigadoras que están colaborando justamente también con la Facultad de Psicología y otras facultades en la Autónoma de Nuevo León y junto con la Casa del Migrante para establecer un protocolo de atención en términos de salud que abarca justamente tanto la salud física como la salud mental. Y en ese sentido se está trabajando con un piloto para tener un expediente virtual que también esté vinculado con la geolocalización con un GPS que al menos está funcionando ahorita en la zona noreste, es decir, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces está ese piloto con la finalidad de integrar un expediente donde se documente lo que las personas en situación de migración están viviendo a lo largo de su trayecto y que se le pueda dar seguimiento porque sabemos que son personas que se están moviendo, que están en tránsito. Este estudio es una prueba piloto en el cual se tendrá un expediente sobre la salud de los migrantes y en próximos días podría estarse dando los primeros detalles de esta investigación. Con imágenes de Diego Molina, para Telediario, Maru Alvarado.